Muy buenas amigos de youtube, estamos en un nuevo video y hoy os traigo un pequeño video Me voy a sentar bien primero, primero Entre vosotros y yo, de un poco para hablar, vale Tengo aquí un blog de notas, todo apuntado, todo lo que tengo que decir para que no se me olvide Como otras cuestiones en las que estoy jugando y se me olvida Y ahora mismo estáis viendo alrededor, estaréis viendo en una partidita en la que de verdad me salió bastante bien 19-9, 19 bajas, 19 muertes, estuvo bastante bien 75-59 me parece que ganamos con la última muerte mía, que lo veréis todo, tranquilos que estará aquí puesto ahora mismo Bueno, por aquí debajo, madre mía, ir para allá, por todo lo que estoy viendo, bueno, se estará viendo claramente Y bueno, vamos a hacer como que la presentación ya está hecha, vale Tengo que comentaros, que es que últimamente he estado viendo comentarios, incluso de compañeros que tengo en el instituto Normalmente diarios, como comentarios a veces que he estado viendo, como etc, etc Que no valoráis, yo creo que lo suficiente, el trabajo que me estoy forzando ahora mismo, este video Llevo 5 días para preparar este video, 5 días Ni uno más, ni uno menos Y bueno, solo quiero pediros que por favor, si no os cuesta tanto, que no cuesta tanto, porque yo lo he visto Y lo he hecho a veces con otros canales, etc, vale Y no cuesta tanto dar un pequeño like Si no quieres dar like, pues bueno, pasa, no den dislike Porque un dislike está demostrando que no te gusta el trabajo que está haciendo el que esté grabando en este caso Esta vez yo, vale En este caso soy yo Si hay algo que nos gusta, lo podéis poner por los comentarios aquí, por aquí abajo, debajo del video Podéis poner en los comentarios y yo Sé que, es que soy humano, vale, tengo errores Soy humano, tengo errores Y puedo corregirlos exactamente Por ejemplo, ahora mismo, últimamente os he dicho que acción Bueno, por el que grabo, que son varios a veces Pues no me funcionaba Y estoy voy dándole varias vueltas hasta que he conseguido que funcione Y estoy en ello, no funciona del todo bien No sé por qué, vais a ver la partida ahora que se laggea un poquillín a veces No sé por qué, pero bueno Eso no es lo que voy directamente Si no es lo que, por favor, valorad el esfuerzo Porque penséis que es una mierda Y yo me lo tomo personalmente en serio Bueno, a ver, me divierto, estuve vídeos para divertirme No quiero ni muchos suscriptores, ni muchos likes Ni que sea un canal ahí bestia Que sea enorme No, solo quiero que valoréis mi trabajo Porque yo me lo tomo muy en serio Como otros youtubers que hay por ahí Que yo no soy muy conocido Que tengo ahora mismo, no sé cuántos Ahora lo puedo ir mirando mientras os hablo Que tengo nada más 155, 157 por ahí Dos segunditos, que lo miro ahora de una Bueno, que tengo pocos suscriptores en el final Me da igual Aunque sean tres Pero tres que valoren mi esfuerzo Tres que se tomen en serio Todos los errores que tengo Que me lo digan Yo los iré corrigiendo poco a poco que pueda Además, estas navidades Me van a comprar un ador y sacar buenas notas Pero por el afán de algunos de que saque vídeos Pues no sé si lo tendré Entonces, dos segunditos Con el miro que ya estoy Tengo... Actualmente tengo 166... 163 suscriptores ¿Vale? No son ni la leche Ni muchísimos Ni pocos Para mí Poco a poco iré creciendo En esta red Que se llama YouTube Y que poco a poco pues Iré creciendo De verdad Tomaros mi esfuerzo De verdad En serio Porque a mí me fastidia mucho A veces comentarios De que Dislike Porque sí Dislike Porque no me gusta A ver Panfilo Si no te gusta ¿Por qué analizas estas en mi canal? No tienes más canales En los que puedes ver otras cosas Y a lo mejor te gustan de verdad Bueno Pues lo que quiero decir En resumen Es que valoréis por favor mi esfuerzo Tengo que darme prisa Porque no tengo mucho tiempo Y para decir todo esto Pues me va a ser imposible Otra A ver Perdicraft Va a estar un tiempo cerrado ¿Vale? Perdicraft El servidor que sabéis Que he estado haciendo yo Y que si consigo Pues que la gente Se meta Etcétera Etcétera Y consigamos Un buen número Pues sí que al final Comprar un servidor Lo apoyaré Con más gente Eremos el servidor Etcé, etc Como ya lo sabéis Como toma todos los servidores Iremos creciendo poco a poco De verdad Y no espero crecer En un año Lo que quiero hacer en Youtube Es en Todo lo que llevan en Youtube ¿Vale? Que no quiero ser Ni el más famoso Ni nada Pero bueno Ahí lo quiero dejar También quiero pediros Que en cada vídeo No solo en este Pues si os gusten Denle like por favor Si te gusta Nada más si te gusta Pero no des dislike Porque dislike Fastidia muchísimo Y Desanima un poco Al Youtube A seguir subiendo vídeos ¿Vale? Por favor Es que Si queréis dar Con mucho like Por favor Pero no des dislike Porque A ver Si de verdad Ha sido horroroso el vídeo Y lo admito Y me decís todos los fallos Puedes darle Pero No me importa mucho Pero Por favor Que un like Demuestra lo que me apoyáis ¿Vale? Y bueno Las suscripciones es Compartir vídeos Si os apetece Compartir el vídeo Me parecerá genial Es más Yo os lo digo Y de verdad Si no queréis compartirlo No lo compartáis A mí tampoco Es algo que me preocupe mucho Porque poco a poco Iréis subiendo Y bueno Lo de la partida a fondo Que ya lo estaréis viendo Posiblemente Le quede ya Muy poco tiempo Con lo cual Me tengo que dar Muchas gracias Muchas gracias Daros gracias A todos los que me habéis ayudado Poco a poco Eh Tipo Mis amigos Familiares Primos Etc Etc Y también un saludo A Dani Mi profesor de matemáticas Que Últimamente está subiendo Para nuestras matemáticas En el Insti Pues se ha hecho un canal Y ahí está el tío El majo Haciendo sus vídeos Y enseñándonos matemáticas A base de vídeos Por Youtube Ahora os dejáis un like Por si os gustan matemáticas Pero bueno Desde aquí un saludito Y espero que veas este vídeo Pues si no lo ves Tampoco pasa nada También comentaros Que voy a hacer una camiseta Eh Del canal Principalmente iba a ser para mi Y en el fondo Estuve pensando De que a lo mejor A vosotros os gustaba Y si la hago La enseño Y a lo mejor os gusta Pues podría venderla A ver si me entendéis Que a lo mejor Solo la queréis 5 Pues me da igual 5 Vale Si os gusta Ya os lo diré Como podemos hacerlo Pero de momento Está en proceso Vale Tampoco es algo Que tenga Ya Y bueno Vamos a continuar Que si no me lío Vale Tenía que comentaros También lo de Perdidos 2 Que sabéis que es una serie Que estoy últimamente Haciendo yo Y bueno Yo con unos compañeros Y esta próxima serie Perdidos 2 Que va a ser con mods Que ya tenemos todo Preparido Más o menos Que para navidades A lo mejor Tenéis una sorpresita Algún día Vale No Pero bueno Todo tiene que ser A base de Que cuando acabe el listy Y bueno Lo tenemos al concepto Preparado Por eso es la razón De que Perdicraft Va a estar cerrado Una temporada Bueno Cerrada no Va a estar abierta Pero menos tiempo Vale Es lógico Porque si necesitamos Uso la misma IP No sé por qué Pero bueno Uso la misma IP Y no puedo tener Los dos abiertos a la vez Y si alguno se intenta colar Tranquilos que no vais a poder Porque tenemos Wild Leap A parte de que son mods Y no sabéis todos No podéis meter Bueno También quería preguntaros Si queréis un vídeo De preguntas y respuestas Va a ser un directo Con Hangouts Porque con otra plataforma No puedo hacer un directo Si no se ve bastante mal Por lo cual Bueno Eso ya lo vería yo Pero bueno Si querríais Por favor En los comentarios Ponedme todo lo que queráis ¿Vale? Aquí abajo en los comentarios Ponedme todo lo que queráis Conforme estoy A lo que estoy diciendo Contestar O vale También tenía que decirnos Así también podéis Escribir las preguntas Aquí en los comentarios Que preguntas queréis Yo las iría anotando Y el día que haga Preguntas y respuestas Si es que lo queréis Pues Recomendaré Todas las preguntas Que queráis Y las iré exponiendo Además de que en directo Podéis preguntar ¿Vale? También ¿Qué juegos queríais? Aunque me va a ser difícil Algunos Pero también bueno Tengo que tener Una conexión Con el suscriptor Y la conexión Es que quiero A ver que juegos queréis Porque tengo ahora uno mismo Pero estoy planeándolo todo ¿Vale? Tranquilos Que todo llegara a tiempo Pero bueno Más cositas También pedíos consejos Para mejorar Porque este canal Es pequeño Ha empezado pequeño Pero yo confío En que vaya a subir Poco a poco ¿Vale? Por favor Así que Lo que digo Apreciarlo Y si tenéis Si tenéis Consejos para mejorar Aquí en los comentarios También por favor Ponedlo ¿Vale? Que yo me los leo En los que me ponen Me los leo Y si considero Que tengo que responder Respondo Y si son tonterías Pues no respondo También Esto ya lo he hecho De los juegos Eh sí El saludo actualmente Que tengo es Muy buenas Amigos de Youtube Estamos en un nuevo vídeo En lo de tropezarme No pero bueno En lo de liarme No pero bueno Eh tengo uno pensado Que es Ey que pasa chavales Aquí en un vídeo ¿Vale? El que fuese Luego estamos en Minecraft Lo que sea Call of Duty Me da igual Voy a ver el juego O lo que sea Lo que esté haciendo El saludo Me vais a decir Por favor en los comentarios Que os parece Que mejoraríais Es decir ¿Vale? Eh una última cosa Y ya me despido Porque tampoco quiero hacerlo Mucho más pesado Y es Si os gustaría un vídeo Con Iván Iván Ebrero El DJ Ebre El que una vez Hice un vídeo Y parece que os gustó Bastante Porque es Creo que el que más Visualizaciones tiene En el canal No lo exactamente Pero parece que os gustó Bastante Por lo cual Si os apetecería Un vídeo de estos Eh con Iván Pues decídmelo Y yo hablo con él Y a lo mejor Volvemos otra vez Aquí en el canal Haciendo un poco más De tontadas ¿Vale? Porque son vídeos A veces que te hacen reír Y son perfectos Y bueno No me quiero alargar más Es que Muchas gracias por ver Mi canal Espero que le deis like A todos los vídeos Que os gusten Por favor No obligo a nadie Que os gusten Si compartís Se agradece De verdad Muchísimas gracias El que lo comparte El que me ayuda El que me facilita Muchísimas cosas Y de verdad Este es el vídeo Posiblemente Algunos lo añaden basura Otros les da igual Otros no lo vean Otros pasen de mi vida De mi canal De todo Pero por favor Si de verdad soy Bueno Si os gusta el canal Por favor quedaros Y al que no les guste Se puede ir Porque es que yo paso De ver comentarios malos Por favor ¿Vale? Así que Muchísimas gracias A todos los que estáis ahí Un saludo a todos los que he dicho Por ejemplo Tipo mi profesor Dani Mi profesor Dani De matemáticas Que últimamente He hablado mucho con él Sobre este tema de Youtube Pero bueno A lo mejor luego Tienes una sorpresita Conforme a su canal Que os dejaré el link Otra vez por aquí abajo Por si ya habéis saltado Esa parte justo Pero bueno Nada más Y nos vemos A la próxima Chao chao